Hermano, cumple lo que prometimos Nunca olvides tus palabras, nunca olvides los motivos Nunca nos perdimos, andamos juntos y vivimos Ahora te cuestionas nuestra unión, amistades de chiquitos Y así seguimos, así seguimos Compartiendo ideas y destinos, así seguimos Nací en una historia, un tanto compleja Amor de mi viejo grande y amor de mi vieja Con la tiranía huyendo pero pincho como oveja Pues vivo en un rebaño y mis poblados son ovejas La crisis me llegó igual que llega un meteorito Nunca sabes si llegará el final Hasta que llegas quemado sin tu casa, corazoncito Llora que te llora sin terminar de consolar Cumpliendo objetivos poco a poco Controlando el coco pa' que no se vaya solo Poco de hipocresía, mucho de valentía Mucho de constancia y de amor hacia mis vías Real, cría a tu cría, el día a día te da la alegría Guía a tu cría pa' que el día de mañana sea fuerte Y no se asuste de la noche fría Porque mi madre cuidó la mía Y ahora soy lo que soy, gracias madre mía Siempre te sentía, te siento y te sentiré Siempre en mi mente, siempre te querré Siempre tú presente, siempre yo a tus pies Siempre yo a tus pies Siempre por los cuernos al toro lo rendiré Yo quisieron tumbarme y no pudieron hacerlo Ya cambié de vida, mira ya puedes verlo Si no puedes verlo pues jamás podrás creerlo Acabó la rima antes de poder leerlo, moverlo Al ritmo por el grave y al grave por su cintura Al grave bombo caja grabando con su locura Los haters sus problemas, los tontos ya no murmuran Idiotas sin sentido en este mundo sin ayuda Pidiendo a Dios la cura y el cura dándole apura Hostia se agranda encima de tu fe, tortura Jura que no serán mis judas pero venderás seguro Todo lo que sepas y por ello te dan el duro Duro en lo que bajo y subo duro Duro en todo lo que apuro pa' que el muro sea seguro Duro, yo sigo duro Duro y afilado como el filo que corta el puro Sigo duro, sigo puro y no perdura Lágrimita, caen en las servilletas y se convierten en sonrisitas Si son de tus hojitas son las cosas más bonitas Siempre que sean de alegría porque pena todo irrita Quédate conmigo y sé mi esperanza siempre Confía en mis palabras cuando tú te sientas sola Nunca te equivoques si lo haces ser paciente Vive con orgullo y al futuro saluda ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias!